Música José Radic, de Club de Leones. Bueno, ¿sigue trabajando el Club de Leones? Exactamente, el Club de Leones sigue con barbijo y todo, trabajando a pesar de la pandemia, siempre haciendo cosas. Como Leones seguimos trabajando y en este momento estamos ayudando a encarar el asunto de la rifa para ayudar a la oncología del hospital local, que con la iniciativa de Ayelen se empezó a hacer el tema y ella ya explicará ahora cómo es todo el sistema. Nosotros somos 50 emprendedores, más de 50 emprendedores, que nos unimos para generar esta rifa. Los emprendedores son los que ponen los regalos. En este momento hay más de 70 premios, así que... Son los premios que obtendrían los que compran los bonos. Exacto, los que compran los bonos van a recibir los premios de los emprendedores. ¿Y lo recaudado? Y lo recaudado va todo al sector de oncología del hospital. O sea, los emprendedores somos los que donamos los premios y obviamente agradeciendo a la gente, que son los que colaboran con la rifa, serían los que nos darían el dinero para poder colaborar con el hospital. ¿Cuándo se sortea? Se va a sortear el 25 de noviembre a las 18 horas por mi Instagram, que es arroba tribeca, tribeca-ca. Vamos a hacer un vivo y a partir de ahí vamos a hacer el sorteo. Tenemos una rifa bastante económica que es de 300 pesos y lo que logramos es que locales y algunos almacenes se unieran como puntos de venta para poder adquirir la rifa desde el centro hasta Chacra 30. La comunidad siempre está dispuesta a colaborar, José. Y por supuesto, la comunidad es la que nos ayuda en todo. La comunidad es la que va aportando el dinero, en definitiva, para seguir ayudando. Ayelen es hija de dos ex-Leones, pero que están siempre en contacto con nosotros, así que por eso justamente también Leones ayuda a ellos. Pero realmente al que hay que agradecer es a la comunidad en general, que siempre ayuda, siempre ayuda al hospital, siempre ayuda en todas las cosas que hay que hacer. Así que muchas gracias a toda la comunidad de San Martín de los Andes.